Ah, flotado en la esquina y en todo el melevo Uh, flotado en la esquina y en todo el melevo Flotado en la esquina y en todo el melevo Fumando despacio voy llegando al cielo Estos haters me tiran y nada nuevo Me siento anulado porque llevo el cielo NGN puro la banda certera Tenemos la receta que tú quisieras Mezclando codeina estamos afuera Haciendo dinero y la plata certera Ah, haciendo la plata certera Ah, tomo el bloque en toda la acera Yeah, haciendo la tunza que tú ya quisieras Fuck, tenemos caleta, dime que tú esperas Dime que mierda tú esperas Y junto yo en Flemy pasamos afuera Estoy tomando el coda y no tengo la flema Me siento volado grabando los temas Antes estaba malera, estoy sin pena Tengo a la pica así que se me quema Gracias al universo por tenerme rela Ya no me preocupo, me siento sin pena En sus pies escuchando mi tema Baby, lo siento, no quiero más rela Dime esa sexta y no vamos en esa Baby, lo siento, yo no te debo la mesa Ah, baby estoy confundido Solo busco calor pa' las noches de frío La verdad es que en poco confío Baby, lo siento, lo frío Ah, la vida me hizo así Sorry, baby estoy pa' mí Solo llama cuando quieras de mí Escribe papi que esta noche te hago mía Solo tú confía Solo tú confías Que ya tú no me olvidas Que ya tú no me olvidas Yo estaba en la esquina y en todo el melego Fumando despacio voy llegando al cielo Otro mate me tira ni nada de nuevo Me siento nublado porque yo del cielo Venía en el puro la banda certera Tenemos la receta que tú quisieras Me quedo jodina, estamos afuera Siento dinero, plata certera Me quedo jodina, estamos afuera